Venimos hablando de Gumita, que está hecho acá en Córdoba. Estos chicos también son de acá de Córdoba. Lo hacen, simplemente pusieron una cámara y se juntan a hacer ideas, cranear algo, como ellos dicen, y hacer todo movilizado por la risa. Aparte de esta nota, tenemos dos perlitas muy interesantes, una cámara oculta y también una anécdota muy interesante que lo vamos a poner durante la semana en nuestras redes. Así que presten mucha atención. ¿Qué les parece este grupo de Gumar Cordobés? Lo primero que tengo que hacer es desagravear, me parece, que los ritmos musicales elegidos, por lo menos a mí no me representan. Yo esperaba otra cosa. Cuando usted estaba bailando en el... Nunca creí tener tanto movimiento, tanto swing. Nunca, no lo puedo hacer en la vida real. Pero además pensaba en esta cuestión de los fenómenos, que es el Gardner Style. Fue un fenómeno gracias a las redes. Y muchas veces pensábamos que esos fenómenos se consumían en sí mismos, se agotaban, tenían un periodo de vida muy corto. Sin embargo, estas personas, haciendo parodias, remakes de esos fenómenos, los siguen reproduciendo y les da una vida parece infinita, ¿no? Parece que en las redes nada muere definitivamente. Claro, sí, es buen dato ese. Siempre todo lo bueno que se va esparciendo y de una idea, nacen muchas ideas y nadie... O sea, eso es lo que tiene interesante también lo que es YouTube. Que nadie se queje, nadie reclama los derechos sobre esa idea. Y en cordo. Y en cordo. Aparte, Tincho, ¿te puede decir algo? Por supuesto. Es muy común ahora que no solamente con videos de música como el Gangnam Style y el otro que era... bueno, no me acuerdo cómo se llama. Elvis de Fox. El con los terroristas. Sí, Harlem Shake. Bueno, Harlem Shake. Y no solo con eso, sino con música. Por ejemplo, sale una canción de Último Momento y viste la versión de... Y ya hay versiones de versiones de versiones y te juntás o te pasás por internet, te pasás las versiones de... Hacen una original y todo el mundo... Se hace algo mucho que es el Flash Mob, que hacer una coreografía general entre todos, que es lo que vamos a hacer a fin de año. Lo está preparando. No sé si el antitecno... ¿Qué pasó? Se gustaría participar en un viral o en algo, un video, para que esté libre en las redes y se difunde. O sea, vos me ves a mí y a Lucho participando de este tipo de... ¿Por qué te apareció? No, lo acabo de ver bailando de una manera bastante... O sea, el problema es que yo también lo vi a usted, pero no creo que participemos. Pero sí los pibes con la careta pueden hacerlo en el lugar nuestro. ¿Te parece bueno? ¿Qué te parece? No, está bueno. Me parece que es el ABC del humor, ¿no? O sea, es lo que también vienen haciendo de esto del absurdo, de poner algo donde no dé, donde es ridículo. Pero hoy por hoy se está viendo, o lo que yo percibo es que es el ABC del humor, o sea, da resultado a eso, da gracia, ¿no es cierto? Pero hay que ver también hasta qué punto una idea es una idea cuando proviene ya de algo que solamente lo que se hace también es, digamos, distorsionarlo. Hay que ver esa fórmula hasta cuándo, digamos, cuánto perdura. Pero está bueno que está transmitido también en YouTube, es decir, vos lo ves si querés. Y evidentemente los chicos están teniendo muchísimo éxito porque lo ven. Digamos, no es algo que se te impone a través de un canal de televisión o que decimos internet, si vos querés lo ves. Si no, no lo ves. ¿Te parece? Sí, ese es el tipo de consumo que ahora cada uno está eligiendo. Qué ver, en qué momento pausarlo, verlo mañana, compartirlo. Y que nadie, o sea, también nadie reclame nada. Y estos chicos también desde acá de Córdoba, hacerlo para Córdoba. Dicen que todos los videos le agregan siempre algo, algo que muestre Córdoba y que se identifique. Por eso también mucha gente le decía que, o sea, veía desde afuera y qué lindo que ver que se ha esparcido en todo el mundo la misma Córdoba. Este tema es viral, ¿no? Que siempre nosotros tenemos además un video viral que presentar. Vos tenés que presentar un video viral. Tengo que presentar un video. Vamos a presentar un trailer. Vamos a presentar un video viral. Vamos a presentar un video viral. Vamos a presentar un video viral. Andrés, ¿cómo vamos con las redes? Muy bien, vamos con las redes. Ahí en Twitter ya estamos teniendo diálogo con los usuarios. Por un lado, arroba yaquivini nos dice, hipermedula, no sabía que era cordobés. O sea que se acaba de enterar gracias a eso de que la plataforma salió desde acá. Por otro lado, arroba paulizosa, una de las organizadoras del Startup Weekend, arroba paulizosa, menciona que está mitad ansiosa y mitad con vergüenza para verse en la nota que le hicimos. Y luego agrega también que esto tiene que ver con lo último que dijimos, que se suma al flash mob que haremos al final. Dice que ya hizo uno. Ah, muy bien. Bueno, ahora como comentabas Andrés sobre paulizosa, les vamos a mostrar que nos contaba paulizosa, organizador del Startup Weekend Córdoba 2013, que se va a realizar el próximo 20, 21 y 22 de noviembre aquí en Córdoba. ¿Qué es el Startup Weekend? Son los agentes de diseño y después los que son desarrolladores y developers. El día sábado y el día domingo los chicos trabajan todo el fin de semana para lograr una demo que tiene que estar lista el domingo a la tarde, que se presenta ante un jurado que decide quién gana. Y el jurado está compuesto por cinco personas. A Lucas Massu de Intel, a Andrés Palaro de Modelos Digitales, a Juan Manuel Lucero que es coordinador de la Diplomatura de Marketing Digital de la Universidad de Blas Pascal. Está Humberto Saade de Apex y León Molina que es el coordinador de la Diplomatura de Marketing justamente de la Universidad de Siglo XXI. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el miércoles 20. Se pueden inscribir a través de la plataforma Devenbrite, que es la que estamos utilizando. El cupo es limitado, tenemos solamente 100 asistentes. El objetivo nuestro, sobre todo del equipo, es promover el emprendimiento, que en Córdoba hay muchísimo potencial, sobre todo en lo que es base tecnológica. Y bueno, esta es una experiencia de 54 horas muy intensas en las cuales vivís lo que vivirías en una empresa en tres meses. Las personas que asisten a Startup Weekend son de perfil de desarrollador o programadores, diseñadores o gente de negocios. La edad es más o menos... Sí, en realidad es que tengas ganas de emprender, ya podés participar. La idea es que tengas ganas de trabajar en equipo y tengas ganas de emprender algo en un fin de semana. La cuarta edición de Startup Weekend es el 22, 23 y 24 de noviembre. Va a ser en el ICDA, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Empieza el viernes a partir de las 17 horas. Interesantísima esta propuesta. Además, ya nosotros le hemos mostrado dos ganadores de Startup Weekend pasados, de las ediciones anteriores, como Tuquesca Suma y Social Tools Me. Andrés, vos que tenés amigos ahí en este momento y en la onda, ¿qué nos querés contar? Muy bien. Antes quiero mencionar que hay dos personas que se quieren sumar al Flash Mob. Pedro Sincera y Javier Pallero, que son hermanos, también se quieren sumar. Y dicen que estaría bueno hacer un Flash Mob en mi cumpleaños de esta noche. No sé, yo la dejo picando. No habías invitado a nadie de acá. No, no, no están invitados. Gracias por el dato. Por otro lado, también me parece que... Now we're going to get down. No, 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 no está listo. No, 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 no. ¡Gracias! Volvemos entonces, volvemos para irnos porque ha concluido entonces esta nueva edición de CBA 3.0. Así que desde acá les agradecemos por su compañía y como les decimos, en la semana vamos a seguir tirando mucho contenido. Así que sigan visitando y los esperamos el viernes que viene. Muchas gracias.